La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una reforma constitucional que le otorgaría a Barranca Bermeja la categoría de Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico. Les contamos detalles de esta iniciativa. Elevar a Barranca Bermeja a Distrito Especial supone un gran empuje para su reactivación económica, lo que impactaría en un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Este municipio ubicado a orillas del río Magdalena en el departamento de Santander y famoso por ser sede de una de las refinerías de petróleo más grandes del país. Como no se hizo la refinería, como no se hizo la navegabilidad del río, este proyecto realmente beneficiará a miles de personas que hoy están buscando, por ejemplo, empleo que no lo hay. Lo que se busca con esto es que precisamente pueda tener todos los beneficios económicos que tienen los distritos con Barranca Bermeja, para que podamos tener una mayor inversión y poderlo desarrollar y meter dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Barranca Bermeja tendría una reorganización administrativa que le permitiría mayor y mejor inversión. Implica el reordenamiento de la ciudad, la atención directa a través de los alcaldes menores que se puedan lograr. De llegar a ser Distrito Especial, Barranca Bermeja tendría relación administrativa directa con el Gobierno Nacional y sería más autónomo en el manejo de sus recursos.